Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de mi canal. Hoy tenemos noticias del evento que se realizará este domingo 31 de octubre de la convención de la CAF, Córdoba Anime Fest, en el Quality Espacio. Vamos a pasar la grilla de información para la gente que vaya. Estos son los artistas invitados. Pastor, Yapura Meri, Vincha de la Luisa, La Chispa, Akira Caneto, Lady K. La segunda lista de invitados. Roberto Álvarez, Martín Boneta, Brunella Boneta, Sackio, Evo Cosplay y Cato Saúlio, entre otras más. Los horarios son los siguientes. A las 12 es Apertura del evento, a las 13 Academia, Cato Disobey. A las 1 y 30 es Pastor, a las 2, Yapura Meri, Taiko. 14 y 40 es Cosplay del primer turno, 15 y 30 es Another Life, Sackio Orbis. 4 a la tarde Vincha de la Luisa, 4 y media de la Chispa, 5 a la tarde Cosplay del segundo turno, 5 y 50 es Just Dance, y a las 6 es la Premiación. Los horarios de los Mita Gris, recuerden que de Pastor tienen que haber comprado su pase VIP, pase de Mita Gris, que salía a 400 pesos, que se puede conseguir en Uriburumi. Vincha de la Luisa estará a las 1 de la tarde, los Simpson a las 1 de la tarde, Pastor a las 2 de la tarde, Yapura Meri a las 2 y 30. Los colectivos para tomar, para llegar a ese lugar son los siguientes. La línea 13, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 33, 41, 66, 67, 83. Cruz Roja Argentina 200. Muy cerca de la Facultad Universidad Tecnológica, para que la gente no sepa. Así que bueno, esas son mis noticias, espero verlos hoy a los que vayan, y si no, a los que no puedan ir, por X motivo, iban lejos, no tengan el dinero. Yo voy a estar subiendo videos, fotos en mis redes sociales, y después acá en YouTube, de todo lo que filme y grabe, y fotografía del evento. Gracias por ver mi video, espero verlos, y estoy también celebrando los 560 seguidores. Muchas gracias por su apoyo. Les mando saludos.